Buenos días, vamos a presentar, como veis, es una investigación sobre testimoniales de salud en Twitter, en el área de la persuasión narrativa y de la health communication. Como todos y todas sabemos, el 2020 fue un año de gran colapso a nivel mundial, nos enfrentamos a una de las crisis sanitarias más grandes que ha tenido la humanidad, como ha sido la COVID-19 y de hecho se calcula que ha habido en torno a seis millones de muertos y de hecho la Organización Mundial para la Salud declaró la situación de pandemia, como muy bien recordamos, el 11 de marzo de 2020. Fue un cambio en nuestras vidas que vino acompañado además por cambios en los comportamientos cotidianos que vinieron motivados porque antes de la vacuna, ahora vivimos tranquilos, tenemos una vacuna, la ciencia ha cumplido su papel, generar soluciones para enfrentar problemas, en este caso de tipo sanitario, pero antes de la vacuna había que tomar medidas de prevención que pasaban mucho por actuar sobre los comportamientos cotidianos y la coordinación social. Todos recordaremos ese gráfico que ahí aparece, que había que aplanar la curva porque se colapsaba el sistema sanitario, se colapsaba los hospitales, con tantas infecciones no se daba abasto, entonces establecieron una serie de medidas como la cuarentena, el distanciamiento social, evitar estar en celebraciones, en reuniones multitudinarias, había que utilizar la mascarilla, de hecho hoy todavía hay que utilizarla en centros de salud, en farmacias, determinados centros como las salas de fisioterapia o los centros de fisioterapia, había que tomar medidas de desinfección, que todos recordaremos que íbamos al aula y había unos botecitos para limpiar el teclado en las aulas informáticas y las restricciones de movilidad y transporte, tampoco podríamos viajar de unos países a otros salvo determinadas circunstancias. Bien, todo con el objetivo que comentaba hace un momento, que había que reducir el número de infecciones por COVID para evitar esa sobrecarga en el sistema de salud, sobre todo en las urgencias y en los hospitales. Esta situación de pandemia provocada por la COVID ha supuesto o supuso un doble reto, yo planteo que en primer lugar está el reto más biomédico y al mismo tiempo el reto biomédico venía acompañado con la investigación en torno a la vacuna. Pero antes de la vacuna y en ese momento de incertidumbre médica, biomédica, había que también implementar una serie de campañas de concienciación que fueran lo más eficaz posible. Había que dirigirse a la población para que tomara conciencia, por ejemplo, que era una situación grave, que realmente el virus existía. Todos recordaremos los bulos que circulaban por todos los lugares, desde Trump hasta Bolsonaro, pasada por Vox en España. Y bueno, había que tomar medidas directamente relacionadas con la comunicación. Por tanto, la COVID ha supuesto un reto de comunicación sobre cómo enfocar la prevención. La COVID se produce, como todos sabemos, por entrar en contacto con una persona infectada, pero el problema que sucede con la COVID, a diferencia de otros problemas de salud, podría ocurrir que una persona hiciera todo correctamente, pero entrara en contacto con una persona que no hiciera todo correctamente. Es decir, que al entrar en contacto con una persona que no ha tomado medidas de distanciamiento social, que no utilizado mascarillas, me podía contagiar, sobre todo si había convivencia. De hecho, que se hablara en aquellas fechas, todo el factor fiesta fue decisivo. Y de hecho, una de las cosas que se intentó hacer es culpabilizar a los propios jóvenes de la pandemia o del rápido acceso de la pandemia. Y lo que os voy a mostrar no es más que una muestra de aquellas piezas audiovisuales que se crearon para intentar convencer o concienciar a los jóvenes sobre lo importante que era la prevención y evitar este tipo de actuaciones que estaba comentando. No sé por qué, pero tengo un imán para la policía. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? ¿Aquí en casa de Javi estuviendo? ¿Por qué? ¿A tu abuela? ¿Qué le pasó? Está muy mal. Está ingresada en el hospital. Apenas puede respirar. Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta. Tiene COVID. Y no sabemos cómo lo cogió si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta? ¿No? No. Está muy mal, Dante. No cree que salga de esta noche. Té mucho cuidado, ¿vale? Te quiero. Es un corto sencillo, directo y que claramente tenía un objetivo, ¿no? Concienciar a los más jóvenes utilizando el recurso de la culpa, como podéis daros cuenta. Las emociones siempre se utilizan en campañas de salud. La mayoritaria suele ser el miedo. En este caso, la culpa también tenía un papel importante. Otro elemento que podríamos llamar como el factor edad es importante a tener en cuenta la infección, la pandemia por COVID. Y es que la mayor parte de las personas infectadas tenían un desarrollo con peor pronóstico cuanto mayor era su edad. Es decir, las personas de más edad tenían más probabilidades de tener síntomas más graves frente a las jóvenes, las personas más jóvenes y también de sufrir secuelas o incluso falles. En este sentido, ha habido varios estudios del área de la biomedicina que, por medio de meta-análisis, comprobaban que la necesidad de suplementos de oxígeno correlacionaba positivamente con la edad, que los hombres en particular de todas las edades necesitaban mayor cuidados intensivos que las mujeres y también que los pacientes adultos a partir de 50-60 años deberían ser priorizados en este tipo de medidas preventivas. Nuestra investigación, en concreto, parte del área de la investigación sobre persuasión narrativa aplicada al ámbito de la Health Communication, de la Comunicación para la Salud, teniendo en cuenta las características, dos características propias de los mensajes testimoniales, porque este trabajo se hizo por medio de mensajes en primera persona, donde se manipularon dos características, que fue la gravedad de la infección y el target del contagio. Todo esto se hizo utilizando, además, mensajes de Twitter. La idea es que se presentaba un mensaje protagonizado por una persona que se identificaba con un sexo, con un género neutro, Alex. Para eso se hizo un estudio piloto, para ver cuál era el nombre que mayoritariamente la gente identificaba como unisex. Obtuvo ese nombre, Alex. Entonces, Alex decía que había celebrado su fiesta de cumpleaños, que no había tomado las medidas de prevención adecuadas y entonces empezaba a desarrollar el hilo indicando que se había contagiado él mismo o su padre y que, la otra variable independiente, que los síntomas por esa infección eran leves o eran graves. Graves como estar hospitalizado y tener necesidad de oxígeno o leves como liger dolor de cabeza y poco más. También se pusieron a prueba una serie de mecanismos, como la identificación como el protagonista, el transporte narrativo, la reactancia, la percepción de la gravedad de la infección al rana, el mensaje, ahora aludiré a ello con más detalle, y la elaboración cognitiva. Bien, la idea es que los testimoniales de salud han sido, como digo, utilizados frecuentemente en este campo. La mayor parte de los mensajes testimoniales que se han estado utilizando en el ámbito de la salud han utilizado este enfoque de pérdida, a los framing, ¿no? Con la idea de intentar suscitar emociones negativas en la audiencia, desde el miedo hasta la culpa, y también inducir la percepción de riesgo personal. En este caso del tabaquismo, si puedo, puedo enfermar. Otro elemento importante es activar la percepción de gravedad. Pumar tiene consecuencias graves para la salud. Aquí el equivalente sería, pues el COVID no es simplemente una gripe, algo más. Y también estimular comportamientos de autoprotección. Pues en el caso del tabaquismo, pues intentar dejar de fumar. Y en el caso de la COVID, pues intentar evitar ir a fiestas sin tomar medidas de prevención. Esas serían, al mismo tiempo, salvo las emociones, nuestras principales variales dependientes. Utilizar Twitter, perdón, para la prevención de la COVID puede resultar extraño. A través de Twitter se difunden bulos, teorías conspiratorias, o también Twitter se ha utilizado para desplegar información sanitaria de manera abstracta o estadística. Los testimoniales en primera persona estuvieron presentes durante los primeros momentos de la pandemia. En este caso lo que vemos es un testimonial de AuronPlay, un usuario de Twitter que tuvo, pues, bastantes retuits, citas, me gustas, como estáis viendo por los datos de engagement, ¿no? Por cierto, recordamos que los testimoniales en primera persona son más eficaces que los testimoniales en tercera persona. Ese fue el esquema que nosotros utilizamos en esta investigación. Es importante que tengamos en cuenta que cuando investigamos cualquier elemento que va a ser utilizado en una campaña de salud, en este caso mensajes narrativos en primera persona a través de Twitter, es necesario investigar qué características son más adecuadas para que esos mensajes sean eficaces, pero también es importante conocer cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha y que dan lugar en una especie de ruedas encadenadas a que, por medio de una serie de mecanismos, las características del mensaje acaban impactando en las medidas de prevención en este caso. Eso es lo que hemos hecho en esta investigación, un enfoque centrado en análisis de mecanismos y el primer mecanismo que siempre la investigación ha detectado como importante es el de la identificación. Ahora bien, en este caso, la identificación, ¿hasta qué punto podía ser un elemento importante? Daros cuenta que la identificación es un constructo que está en conexión con la empatía, con ponerse en el lugar del otro, confundirse, con adoptar sus metas y que también se sabe que la identificación incrementa cuando el personaje tiene atributos positivos frente a negativos. Pero, ¿qué ocurría aquí en nuestra investigación? El protagonista, Alex, ha cometido, digamos, un comportamiento imprudente al ir a una fiesta sin protección que ha dado lugar a una infección en sí mismo o en su padre. Con lo cual, eso se puede entender como un rasgo negativo. A partir de ahí, planteamos como hipótesis que las dos variables independientes que estábamos contemplando, el target del contagio y la gravedad de la infección, podrían tener un efecto interactivo en la identificación. De tal manera que planteamos lo siguiente, que cuando la narración describía que la persona infectada era el padre, se produciría una menor identificación y especialmente cuando los síntomas fueran graves. Otro elemento que siempre se ha destacado en la investigación sobre persuasión narrativa es el transporte narrativo, que, como sabéis, es estado de inmersión con la historia y que puede verse afectado por el tono emocional del mensaje. Es decir, los mensajes más emocionales provocan también más, digamos, transporte narrativo. En este sentido, una de las variables independientes de este estudio, que era la gravedad de la infección, pues podría ser como una especie de variable que conectara con ese impacto emocional. Es decir, un mensaje que aludiera a que los síntomas eran graves, fiebra muy alta, dificultad para respirar, estar hospitalizado, probablemente induciría un mayor impacto emocional, aunque es algo que no medimos, frente a un mensaje que tuviese o que aludiese a síntomas leves. Por eso se planteó una hipótesis, la hipótesis 2, que indicaba lo siguiente, la narración que describía la infección con COVID con síntomas graves inducirá un mayor transporte narrativo que aquella que describía síntomas leves. Tenemos el tercer mecanismo que contemplamos, es el de la reactancia. La reactancia es un proceso de resistencia que se activa cuando una persona percibe que alguien está intentando manipular, presionarla para que haga algo. Suele estar asociada a una percepción de amenaza a la libertad y suele estar muy presente, además, en personas más jóvenes que tienen un sentido más, digamos, más fuerte de esta percepción de amenaza a la libertad. Claro, el uso de las apelaciones basadas en la culpa en campañas de salud, en este caso, podría considerarse contraproducente. Y, en parte, los mensajes que diseñamos jugaban con el elemento de la culpa, específicamente en la condición donde la persona infectada era el padre y los síntomas eran graves. Por eso se estableció esa tercera hipótesis. Cuando la narración describe que la persona infectada es el padre y los síntomas son graves, la reactancia sería mayor. Un mecanismo adicional es la percepción de gravedad de la infección narrada en el mensaje, no la percepción de gravedad de la COVID, que eso en nuestro caso es una variable dependiente. Es cómo percibes que después de leer el mensaje la infección que se narra es grave o no es grave. Esto conecta no solo con la persuasión narrativa, sino con un modelo que se ha utilizado, que es el modelo de procesamiento paralelo extendido, de White y otros autores también que han trabajado en el mismo, que se suele utilizar para explicar cómo las apelaciones al miedo logran su impacto. Y, normalmente, se sabe que cuanto mayor es la amenaza percibida, mayor es la motivación de prevención. Por tanto, aquí se argumentaba que un mensaje narrativo que aludiera a la infección como algo grave y que la persona que sufre es el propio protagonista, se podría considerar una especie de apelación al miedo. De ahí que se estableció, como hipótesis 4, lo siguiente. La gravedad de los síntomas por la infección incrementará la percepción de la gravedad, narrada en el tuit, pero únicamente cuando el target del contagio sea el propio protagonista del relato, el joven. El último elemento a tener en cuenta era la elaboración cognitiva, que es ese proceso de reflexión, de intensidad de reflexión, es una percepción subjetiva de que el mensaje me está haciendo pensar y que se sabe que la investigación previa, que la información negativa tiende a producir mayor elaboración cognitiva que la información en positivo. A partir de aquí, de todas estas hipótesis, se estableció este pedazo modelo de mediación con varios mediadores en serie y en paralelo y, además, con un elemento de moderación. De tal manera que, bueno, aquí la analogía que a mí me gusta utilizar de mecanismos encadenados, es esa especie de ruedas, de mecanismos físicos que, para que haya movimiento, tienen que estar en engranaje, tienen que estar conectados, el primero activa el segundo, el segundo el tercero. Entonces, aquí se plantea algo parecido, ¿no? Para que un mensaje, en este caso de prevención de la COVID, ejerza un efecto significativo en las medidas de prevención, debería suscitar, en primer lugar, esa percepción de que la infección por COVID narrada el mensaje es grave y eso podría en marcha o dispararía el resto de mecanismos desde la identificación, el transporte narrativo, la elaboración cognitiva y la redactancia. De ahí que se establezca la hipótesis final, que es esa, la hipótesis 5, sobre, digamos, efectos indirectos, teniendo en cuenta las distintas variables dependientes, que fueron la percepción de riesgo personal, la gravedad percibida de la enfermedad y la intención de conducta preventiva. Bueno, pues ese es el contexto, digamos, teórico de esta investigación y ahora voy a describir brevemente lo que fue el experimento. Fue un experimento online desarrollado con Qualtrics a través de un enlace activo que estuvo, el trabajo de campo se desarrolló entre el 19 de mayo y el 1 de junio de 2021, como digo, apoyando un trabajo fin de máster, participaron 278 personas, estos son los casos realmente válidos, porque se hicieron determinados controles de calidad a partir del recuerdo de los detalles del mensaje, quien no recordaba el nombre o la edad del protagonista se dio como caso válido, el tiempo de cumplimentar el cuestionario, quien no tardara entre 6 y 45 minutos se descortó, el tiempo dedicado a la lectura del tuit, tendría que ser entre 30 y 180 segundos, por eso, aunque la muestra inicialmente era más grande, ahora no recuerdo, pero creo que cerca de 500, la muestra final válida eran esos jóvenes, porque había un criterio de inclusión, de ser persona entre 18 y 28 años residente en España y no haber tenido COVID. Todo eso dio lugar a esa muestra de 278 personas con una mediada de 23 años y siendo el 70% mujeres. Bueno, el cuestionario está estructurado con medidas pre-test, la lectura del mensaje, había cuatro versiones del mismo mensaje, había que leer solo una, y las medidas post-test. Es un diseño factorial 2x2, donde lo que se manipulaba es la gravedad de la infección y el target del contagio. Y como digo, el estímulo experimental era ese mensaje testimonial en forma de hilo de tuit. Se hizo un estudio piloto para la elección del nombre UNISES, que finalmente fue ALES. Este es el aspecto de los mensajes en forma de hilo de tuit. Como veis, están diseñados para que tengan el aspecto real de un mensaje de tuit en forma de imagen, que es como se utilizó en Qualtrics. Y el cierre, o la recomendación final del protagonista, era eso, cuidaros, protegeros, no somos inmortales. Por tanto, era un mensaje de joven dirigido a jóvenes. Y bueno, pues voy a exponer brevemente los resultados. La eficacia del proceso de aleatorización. Se comprobaron que entre las cuatro condiciones experimentales no hubiese diferencias en la distribución de sexo, edad, conocimiento percibido de la COVID, preocupación por la pandemia, preocupación por contagiarse o tener o no familiares infectados. En todos los casos, no había diferencias significativas y tampoco había diferencias significativas en el tiempo dedicado a cumplimentar el cuestionario o ni en el tiempo dedicado a la lectura del mensaje. Por tanto, eso garantiza la validez interna de los resultados. El chequeo de la manipulación experimental, en primer lugar, con respecto a la gravedad de la infección narrada en el mensaje. Como veis, es una prueba TED-STUDENT. En este caso, se comparan dos medias. En ese ítem, el primero, bueno, era la gravedad percibida. En este caso, vemos que las personas asignadas a la condición de síntomas graves percibían que la infección era más grave que las personas que estaban expuestas a la condición de síntomas graves y ese efecto era estadísticamente significativo. Con respecto a la siguiente manipulación, el target del contagio, aquí se trabajó con los dos ítems que había mencionado antes de manera separada. En primer lugar, la persona afectada por COVID que narra el mensaje se había infectado por una imprudencia, pues eso estaba más de acuerdo los participantes cuando la persona, el target del contagio era el propio protagonista, es decir, la persona joven, Alex, y el efecto era estadísticamente significativo. Y el otro ítem, la persona afectada por COVID que narra mensajes es una persona joven, pues aquí claramente, aunque uno podría pensar que el padre del protagonista también era joven y por eso igual hay una media tan elevada de cinco con algo al ser un chico tan joven. Pero en todo caso, la diferencia es estadísticamente significativa, más de acuerdo con esta afirmación cuando el protagonista de la narración era el propio joven o la persona que sufría el contagio, mejor dicho, era el propio joven. Esto para mostrar las correlaciones y que hay correlaciones de manera coherente entre las distintas medidas, pues por ejemplo, entre las distintas variables dependientes, pero también entre los distintos mecanismos mediadores entre sí. Pues por ejemplo, la gravedad percibida de la infección correlaciona con todo el resto de los mediadores, salvo con, y con, sí, y con una única variable dependiente que era la gravedad percibida. Esto, bueno, como vemos también que la identificación correlacionaba fuertemente con el transporte narrativo y con la elaboración cognitiva con la que suele suceder en este tipo de estudios y el papel de la reactancia, pues por ejemplo, la elaboración cognitiva en la reactancia tenían correlaciones negativas, cosa que converge con lo que suelen ser investigaciones previas y justifica que analicemos el modelo de mediación que luego voy a presentar. Voy con el paso del contraste de las hipótesis, esto va a ser muy breve porque la mayoría no se confirmaban. La hipótesis 1, que como recordaréis, planteaba un efecto de interacción entre la gravedad y el target del contagio, esto se contrastó con PROCESS, el modelo 1, y el efecto de interacción no era estadísticamente significativo, es decir, que la identificación no fue menor cuando el protagonista fuera el padre y los síntomas eran graves. No había diferencias entre las condiciones de la identificación, que por otro lado era realmente baja en todas las condiciones. Con el transporte narrativo pasó otro tanto, en este caso solo se planteaba un efecto en función de la gravedad de la infección, asumiendo que la narración aludiera a síntomas graves tendría mayor carga emocional y por eso induciría mayor transporte narrativo, no fue así, los niveles de transporte fueron similares en ambas condiciones. La tercera hipótesis tampoco tuvo apoyo empírico, la reactancia no aumentaba cuando la persona infectaba era el padre y además se narraba que tenía síntomas graves, no había un efecto de interacción estadísticamente significativo, nuevamente contrastado con Proces y el modelo 1. Y las dos últimas hipótesis son las que empiezan a tener un apoyo empírico. En primer lugar, la hipótesis 4, que planteaba que la gravedad de la infección narrada, en la narración incrementaría la percepción de que esa gravedad de la infección era elevada, pero especialmente cuando el protagonista de... cuando la persona infectada era el propio protagonista, el propio joven. Ahí se ve ese gráfico que es un resultado de lo que se llaman los efectos condicionales y la línea discontinua que es la que determina que hay una relación directa entre mayor gravedad de la infección en el mensaje y percepción de severidad o de gravedad de la infección narrada en ese mensaje que únicamente se produce esa pendiente, esa conexión entre estas dos variables cuando el target de la infección era el propio joven protagonista. Por tanto, tenemos la... Dado que este efecto es estadísticamente significativo, tiene sentido seguir contrastando el resto del modelo que implicaba este primer paso en la secuencia causal, digamos. y es lo que muestro a continuación los distintos modelos de mediación moderada con varios mecanismos mediadores. El primer elemento se ve que el efecto de interacción es significativo, lo acabamos de ver, y a partir de ahí se ve como ese elemento que activa la percepción de la gravedad de la infección narrada en el mensaje conecta con determinados mecanismos como incrementa el transporte narrativo, incrementa la elaboración cognitiva, reduce la reactancia, pero de esos mecanismos el único que tenía luego una conexión significativa con el riesgo personal de contraer una infección por COVID era la elaboración cognitiva. La tablita que aparece a pie de figura habla precisamente de esos efectos indirectos específicos condicionales que solo se producían en esa condición, en la condición de donde el protagonista es la persona que se infectaba. En esos casos es donde se producía este proceso mediador de la percepción de gravedad de la infección narrada en el mensaje que activa la elaboración cognitiva y ello incrementa el riesgo personal de contagiarse por COVID. Algo muy parecido ocurría con la segunda variable dependiente. Lo que ocurre es que aquí además de la elaboración cognitiva la reactancia también entra como un mecanismo relevante. La percepción de gravedad percibida en la narración reducía la reactancia y una menor reactancia se asociaba a una mayor percepción de gravedad del cómodo. Nuevamente en la tabla aparecen esos efectos indirectos específicos condicionales que ponen a prueba digamos el modelo. Y en último lugar la intención de conducta protectora frente al COVID que en este caso se evaluaba como hemos visto con un solo ítem con una escala de 0 a 10 y nuevamente se reproducen los resultados del caso anterior. Tanto el incremento de la reducción de la elaboración cognitiva como la reducción de la reactancia serían los predictores que impulsaban una mayor conducta de intención protectora frente a la COVID. Bueno, esos son los resultados que son parcialmente exitosos teniendo en cuenta las hipótesis que se habían planteado. En primer lugar tenemos que decir que claro el Twitter fue una plataforma que se utilizó durante la pandemia sobre todo para lanzar bulos, para plantear teorías conspiratorias, para difundir fake news pero hemos visto que también puede ser una medida importante para enfocar estrategias de prevención especialmente para convencer a la población más joven de la importancia de la prevención y dar información mediante mensajes testimoniales. Bien, este modelo de mediación dual que hemos podido contrastar de manera eficaz entra en conexión con la investigación sobre persuasión narrativa pero también sobre la investigación sobre apelaciones al miedo y se destaca la importancia de estimular la percepción de la gravedad en este caso la percepción de la gravedad de que la infección narrada en el mensaje pues eso era grave porque eso actúa como una especie de catalizador de disparador de otros procesos cognitivos en este caso como la activación de la reflexión pero también la reducción de la reactancia. A mí me gusta utilizar analogías para hablar de esto y esto es como un sistema de una bicicleta el pie presiona sobre el pedal el pedal activa el plato o la catalina mueve la cadena eso mueve el piñón y gracias a eso se produce el movimiento de rotación de la rueda y la bicicleta avanza. Algo parecido estaría planteando este modelo se necesita una serie de mecanismos intermedios para que realmente el mensaje acabe teniendo la potencia persuasiva que se buscaba. Diré que como principal limitación del estudio seguramente hay más pero esta me parece muy obvia es la ausencia de medidas sobre impacto emocional del mensaje. No medimos y no sé cómo nos ocurrió en su época el impacto emocional en emociones negativas como el miedo o la culpa y habría sido interesante comprobar si esas medidas emocionales esas respuestas emocionales también podrían actuar como mecanismos mediadores.